Las tazas sobre el mantel, la lluvia derramada, un poco de miel, un poco de miel, no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Te vi que llorabas, te vi que llorabas por él, te para tres. Un sorbo de distracción, buscando descifrarnos. No hay nada mejor, no hay nada mejor que cazarte para tres. No hay nada mejor que cazarte para tres. Gracias.